¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que cada gran maravilla te da dos de fe y con la cantidad de maravillas que tenemos, ya pues demasiada fe. Ahí que sumo un poco la felicidad y atacamos finalmente. Mira, sigue el catorce. Bueno, vamos a hacer que nos suma un poco la felicidad para atacar con todo, ya. Con felicidad ultramáximo, ultramáximo de cultura, ultramáximo de todo. Así es cuando juegas con maravillas, o sea, tienes una ventaja total. Ni siquiera dejo algún, algún bárbaro por ahí. Esto vamos a hacer el círculo, el círculo máximos. Bueno, parece que tenemos... Nos falta en Memphis. Ah, sí, falta un turno. Época heroica, miren esto. Bueno, no sé qué esté pensando la corte de Atila, pero... Esto ya finalmente va a llegar a su final. Así que prepárense. Así que prepárense. Tenemos círculos máximo aquí. Dieciocho de felicidad. El día en que dos ejércitos puedan aniquilarse en un segundo, es de esperar que todas las naciones civilizadas renuncien a la guerra y disuelvan sus tropas. Bueno, ya está por terminar la cosa. Esperemos que termine el círculo máximo. Para dar un ataque así, con felicidad y todo. Tenemos otra política. Ya tenemos racionalismo. Así que ya, pues. Miren esa felicidad, esa cantidad de oro. Oye, eso no se consigue fácil, ¿eh? Tres cosas son necesarias. Eso no se consigue fácil. Pero si juegas con maravillas, claro. Ah, mira. Tenemos los primeros mosquetes. Bueno, señores, veintiuno de felicidad. No les hago esperar. No les hago esperar más tiempo. Esto ya se veía venir. Vamos a dar el ataque final aquí, eh. Y habría pasado buena vida con ello, pese al demonio y sus obras. Bueno, un ataque final. Oye, por favor, no... No derroten los trabuquetes. Y ese es todo el ejército que tiene el bárbaro Atila en este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno si tenían alguna ventaja algún día ya no la tienen tenemos 20 imagínense seguimos construyendo más y y y ¡Gracias! Esto es una derrota Es una derrota total Ya no hay más que hacer Así es cuando juegan con maravillas ¡Gracias! Bueno, ya está por Llegar a su fin Así es señores Pura construcción de maravillas Auténtico, no fey Ahí está Oye, pero ha tenido una ciudad bien defendida La verdad Debo decir Pero Como les dije Recuerden los puntos más importantes Los puntos más importantes Recuerden la aristocracia 15% de la construcción Recuerden la fe Que tienen que hacer monumento a los dioses Que es 15% también a las maravillas Que más Recuerden que si hay mármol También da 15% a la construcción de maravillas Y la ciudad de Tebas Nos da 20% En total son 75% La construcción de maravillas Ahí tienen Todas las maravillas Que hemos construido Ahí está Memphis También tiene 5 maravillas Y Heliépolis Que solamente tiene una Y miren esta cantidad De maravillas Bueno, les dejo Espero que hayan disfrutado Y ya he aprendido algo ¡Gracias!